La canciller alemana Angela Merkel ha advertido este lunes de que Europa es vulnerable a la crisis de refugiados porque aún no ha sido capaz de controlar la situación ante la llegada masiva de solicitantes de asilo. Según ha dicho en un evento de negocios en la ciudad alemana de Mainz, nos enfrentamos al desafío de los refugiados que están llegando a Europa y somos vulnerables porque no hemos puesto orden, no hemos logrado el control. Además, la jefa de gobierno ha sostenido que la libertad de movimiento en territorio europeo y el euro están directamente vinculados.